Cuentan en las calles de Chutumal que dos amigas eran muy unidas, estuvieron de aquí para allá y al final terminaron juntas. Ya que debido a la pandemia del COVID-19 que está inmerso en las calles, ellas resultaron ser las típicas personas incrédulas, las que decían que el coronavirus no existe y simplemente siguieron con su vida normal sin ninguna medida preventiva. Esta es la historia de Maggie y Ellie, que tuvieron la valentía de desafiar al monstruo del COVID-19. En una parte de una gran ciudad pasa todo esto mientras tanto en el cielo. ¿Y ahora por qué tan enojada? No estoy enojada, simplemente mi alma guarda una profunda pena. Claro, ¿cómo no? Si ahora somos almas en pena. Almas en pena, ¿y todo por qué? Ah, pero quería salir. Pero tú me pasabas a buscar. Y ahora resulta. Y ahora resulta. Y ahora resulta. Ay, qué bonita canción, eras bien fiestera. Ay, y a ti que no te gustaba. Pero ahorita mira cómo estamos. Ay, oliendo nada más el dulce aroma del café y del pan. Una rica y deliciosa pancha. ¿Pero tú qué querías, ir a comprar tu ropa? Claro, antes todo siempre brilla. Ay, y sobre todo tu refresco. Ay, te comprabas tu refresco, lo tomábamos así. Ay, pero no usabas cubrebocas. Sí usaba cubrebocas, pero me lastimaba. Me daba mucho calor y me lo quitaba. ¿No usabas gel antibacterial? Lastimaba mi naricita. No guardaste tu distancia. Pero salía contigo. Ay. Por eso venos ahora. ¿Dónde estamos? Tú muy, tú más bella. Pero mira, ahorita, ¿qué? No estamos ahí para disfrutarlo. Ahorita estamos acá. Lo único que lamento es que dejamos algo en nuestros hogares. Sí, qué triste. Eso es lo más lamentable. Tanto que se cuidaban ellos. Tanto que nos salían. Tanto que nos decían. Hasta la tele nos decían. Y ahorita veo, hasta corro tienes. Que te están recibiendo con coro. Claro, aún los recuerdo. Los ladridos de los perros de mi hermano. Tanto que los regañabas con tal de salir. Y ahora los extrañan. Y ahora los extrañan tanto. Como todo. Extrañamos nuestras familias. Pero por nuestra necedad. Pero por nuestra necedad. Ve, estamos nosotros acá. Y nos dejamos sufriendo. Pero ¿sabes qué es lo más lamentable? Sí. Sí, ya te dije. ¿Por qué me lo andas recordando a cada rato? Ya te dije que lo más triste es que se les quedó el coronavirus. Y ¿sabes quiénes vendrán atrás de los otros? Los incrédulos como nosotras. Que no creíamos que existía el coronavirus. Que nos hicimos la fuertes y nos salimos. Que no teníamos nada que hacer en casa. Y salíamos todos los fines de semana. Porque estábamos aburridos. Y ahora solo nos queda oler el rico aroma del café. Pero se ve bueno. Mira cómo está. Se ve delicioso. Para evitar que les suceda lo que nosotras debemos hacer caso a las autoridades. Lavarse las manos. Usar gel antibacterial. Evitar salir si no es necesario. Guardar la distancia. Y usar cubrebocas. Porque el coronavirus sí existe. Más vale prevenir que lamentar.